En el sector de Meir Porush, el contrincante de Barcat dice que la derrota se debió a divisiones en el sector ultrarreligioso de la ciudad. Barcat se postuló como representante de los sectores seculares de Jerusalén. Durante su campaña prometió traer inversiones y desarrollar la economía local. La noche, el pueblo de la ciudad, no se desce. La noche, nos demostramos que hay quien se haguer en Jerusalén, hay quien se haguer en y el trabajo y el trabajo y los trabajos y el trabajo de la gente y me siento que estoy aquí y estoy aquí en la noche aquí en Ierushalayim en el rey de la Mala no lejos de la noche a siempre a la historia de la historia aquí en el campo de la ciudad y en el campo de la ciudad y en el campo de la ciudad No lejos de los campos de Israel. y a los jóvenes que conocemos la ciudad de México. Lo que él apoye a mí y a mí, lo viste a él uomo. Él apoye a las ciudades y a los vecinos. Él apoye a la cifra libres de la cifra y la cifra y la cifra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!